Aquí comienza RedMás Noticias. Cerca de un millón de caballitos de acero se vieron en las principales vías de la ciudad. Sin embargo, al final de la tarde se presentaron graves congestiones. Los paraderos del sistema integrado y los buses azules, usualmente vacíos, se fueron llenando de nuevos usuarios. RedMás Noticias en el mundo. Desde Washington, Jefferson Asprilla, RedMás Noticias. Para RedMás Noticias, Tenso libera desde Santiago de Chile. Desde Madrid, Iñaki Berrueta, RedMás Noticias. Carolina Valladares, para RedMás Noticias, desde cerca de la frontera con Siria. Desde Berlín, reportando para RedMás Noticias. Y Colombia recuperó parcialmente el tercer puesto de los Juegos Centroamericanos y del Caribe gracias a nuestros fuertes levantadores de pesa que obtuvieron cuatro preseas. En Noticias Económicas, la propuesta de reforma tributaria que acordaron Congreso y Gobierno es para cuatro años. Que haya sido víctima de un crimen aquí en Colombia es como si lo hubiera sido en cualquier lugar del mundo. Los enterarios de personas se reunieron en Estambul y varias ciudades de Turquía para protestar. Pero Nacional tenía garra, tenía temple, los pases precisos, dos oportunidades de golpe. Hoy viajó la quinta y última delegación de víctimas a La Habana. ¿Usted cree que una simple norma que eleve las penas, como en este caso, va a servir para algo? ¿Sencillamente o será que es puro populismo punitivo y nada más? Mauricio, no es una simple norma. El referendo, la prisión perpetua como tal, no es el fin. Camila, buenas noches. Te lo voy a mostrar el sitio de esta explosión. Es exactamente en la calle 39 con carrera 28. Esto para ubicar a nuestros televidentes es el barrio La Soledad. Él no le pidió a Santos, acabe con el proceso de paso. Hay actores que todavía cuestionan la capacidad de la corte para ciertos efectos. La Barranquilla sigue vibrando a ritmo de carnaval. Hoy el día y la noche han sido para el festival de orquesta. No es Río de Janeiro, son los barranquilleros que en el cumbiódomo, ataviados de plumas y lentes huelas, desplegaron más energía que nunca en el tercer día de carnaval.